Hola, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un accesorio, un organizador de varias cosas. Vamos a necesitar pinzas, vamos a necesitar un gancho de ropa, varias pinzas, que las pinzas tengan este mecanismo que es como este círculo, ¿de acuerdo? Este círculo, que aunque las pinzas tengan este mecanismo ya les van a servir para este truco, ¿sí? No compren de las que tienen como un gancho aquí en el centro, sino este mecanismo del círculo, del gancho que tiene el círculo, de la pinza que tiene el círculo, ¿ok? Entonces vamos a necesitar de este tipo de pinzas, vamos a necesitar un gancho que puede ser de metal o puede ser de plástico, dependiendo de qué tanto peso lo vayamos a poner. Vamos a utilizar, vamos a agarrar la pinza, la vamos a abrir, vamos a ponerla en el gancho de esta manera, ¿bien? Y una vez que la hemos puesto de esta manera, vamos a jalar ambas orillas y vamos a pasar el gancho, ¿ok? De esta manera, ¿ok? Ahí quedó nuestra pinza atrapada, ¿ok? Perfectamente atrapada. Vamos a poner varias, como se ve. Van a quedar así, los podemos poner a diferentes alturas, incluso si ustedes lavan calcetines o pequeñas prendas de ropa, que a veces no caben todas ahí en el lazo o además o no quieren meterlas a la secadora para que se vayan a encoger. Entonces este es un muy buen truco para ahorrar espacio. Entonces les voy a dejar algunos lugares donde ya lo he utilizado, que lo he utilizado mucho, para cintos, para pelucas, para gorros, para pashminas, para bufandas, para muchas cosas. Entonces los invito a que vean más trucos en blogdetallefemenino.com o bien en Pinterest, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Me encuentran en varias redes sociales. Detalle Femenino. Saludos, cuídense mucho y mucha suerte en sus proyectos. Saludos, cuídense mucho y mucha suerte en sus proyectos.